¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la Liga Mexicana de Videojuegos Versión Masters Esta noche con League of Legends Muchachos, yo soy Mozart y está conmigo la hermosa, guapísima Nada más y nada menos que Valentina ¿Qué clase de grubo es este? Lo cambiamos por un momento ¿Cómo estás, Vale? Muchísimas gracias, Mozart Muy bien, muy emocionada ya por esta partida Muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo Y pues ya con ganitas de que esto empiece Se ve que va a estar bueno Cuéntame un poquito de ti, Vale ¿Cómo es que llegaste a la Liga Mexicana de Videojuegos? Pues miren, les platico Hubo una convocatoria por parte de la Liga Mexicana de Videojuegos Y dije, pues tengo ganas de intentarlo Voy a ver qué onda apliqué Mandé mi videíto, hice las pruebas Y pues aquí estoy Y de hecho quiero aprovechar para invitarlos a que participen en la Liga Mexicana A que apoyen, a que le den difusión Y sobre todo a que estén activos en esta comunidad Para que cada vez seamos más y crezca muy bonito Así es muchachos, si ustedes quieren ser parte de la Liga Mexicana de Videojuegos Recuerden que también pueden hacerlo Pueden hacerlo siguiéndonos a través de nuestras redes sociales En Facebook como Liga Mexicana de Videojuegos En Twitter como LMBMX También lo pueden hacer a través de YouTube A través de nuestro Twitch, por supuesto Y en estas redes sociales vamos a estar compartiendo Cada vez que necesitemos nuevos amigos Que estén con nosotros Ayudándonos en la Liga Mexicana de Videojuegos Nuevos colaboradores Como el día de hoy que tenemos a Vale Bienvenida, Vale Gracias, Mozart Por llegar aquí Es un placer siempre Pero bueno, muchachos Hoy tenemos muchas, muchas sorpresas para ustedes Y la primera, cuéntame un poquito de ella, Vale Pues, mira Una de las sorpresas que tenemos hoy Es, este, pues el concurso Tenemos una dinámica en la que Si ustedes suben una fotita a Twitter Precisamente con este mensaje Van a poder ganar, este ¿Qué vamos a poder ganar, Mozart? Van a poder ganar algún premio Que les estaremos anunciando Un poquitín más adelante Pero lo más importante Es que tienen que hacerlo Tienen que subir una foto a Twitter Con un mensaje como este Que dice La emoción de los esports Está en LMV Y con eso, con eso Ustedes ya estarán participando Esta foto tiene que estar en Twitter Tienen que etiquetarnos, obviamente Si no, ¿Cómo la vamos a encontrar? Si, así es Etiqueten a LMV MX Y manden su foto Y pues disfruten su premio Así es Nos está diciendo aquí Nuestros colaboradores Que tienen que también estar etiquetados En Arena Place Dos play ¿Ok? Arena de Place to Play You know Y el ganador Se va a estar llevando Nada más y nada menos Que un combo Con nachos Refresco Palomitas Y tres horas Para ustedes La gente Pues todo esto es posible Y ya lo saben Participen Y pues qué mejor premio Que irte a jugar LOL Tres horas Gratis En el mejor lugar Y además con unos nachos Y unas palomitas La neta súper rico Sí, claro Disfrutar Se los recomiendo Disfrutar como se debe Pero bueno muchachos Recuerden también que el día de hoy Tenemos muchas más sorpresas La primera de ellas Una entrevista Que tenemos ahora Para todos ustedes Una entrevista Con nada más Y nada menos Que el coach El head coach De Yo estoy Habox Así es Este muchacho Gonzalo Enatsu Que pues la verdad Es uno de los mejores coach Que tenemos en la región Y que nos viene a dar unos tips Sobre cómo pueden ustedes mejorar Y sobre todo La incógnita Que ha estado sacudiendo A toda Latinoamérica Las últimas semanas ¿Por qué Habox No ha logrado derrotar A Lion Y por qué Ningún equipo de la región Ha logrado destornar A León Mexicano? Es algo que nos preguntamos Yo creo que todos los días Yo no puedo dormir Porque aún no me responden eso Así que Pues vamos a ver Esa entrevista A ver qué nos platica el coach Soy el entrenador principal Yo soy Gonzalo Enatsu Peredo Álvarez Por así decirlo Ese es mi nick Enatsu Soy el entrenador principal De Yo soy Habox Tengo 23 años Soy de nacionalidad chilena Y me dedico a entrenar Al equipo Yo soy Habox Que ha sacado Tres subcampeonatos De la región de LAN Yo creo que Bueno Primero que todo Informar Bueno decir que Es tres veces Hemos conseguido El subcampeonato O sea el segundo lugar Y las tres veces Hemos sido derrotados Con un contundente 3 a 0 Yo creo que Como entrenador Me encuentro preparado Para llevar un equipo A ganar la Lion Gaming Pero aún así Toda experiencia Es bienvenida Yo siento que estoy Completamente listo Creo que los jugadores También confían en mí Y saben mi capacidad Como entrenador Pero no hemos podido Ganar por dos cosas Principalmente Primero hay que asumir Que Lion Gaming Simplemente es mejor Que la región Por mucho Por algo son los Que han ganado la copa Ocho veces seguidas Son el equipo Con más experiencia Tanto nacional Como internacional Tienen Casi los mejores jugadores En cada una de las líneas Y tienen una experiencia De juego Y una sinergia Como equipo Que es muy difícil De lograr Que toma tiempo Nosotros como yo Estoy Havox Nos dimos cuenta Que si nos mantenemos Cambiando nuestra alineación Cambiando los jugadores Siempre vamos a tener Que empezar Casi de cero Una y otra vez Y nunca vamos a lograr Desarrollar esa sinergia Como equipo Que tiene Lion Gaming Entonces consideramos Que la clave Es formar talento Y empezar a tener Un equipo Que se mantenga Junto a la mayor cantidad De tiempo posible Si hay que cambiar A alguien Que solo sea Una persona Dos personas máximos Pero no todos los jugadores Como lo hicimos La temporada pasada Entonces Si logramos tener Un equipo Que por ejemplo Lleve un año junto Y se mantenga Las cosas deberían Empezar a cambiar Entonces Eso es para todos Los equipos principalmente Nadie le va a ganar A Lion Mientras Sigan cambiando De roster Una y otra vez Porque lamentablemente Nunca se va a desarrollar Un equipo unido En mi caso La verdad es que Me gusta mucho ser entrenador Porque puedo combinar Lo mejor de dos mundos Me gusta mucho la enseñanza De hecho estuve trabajando En una escuela En un colegio En Chile Con niños pequeños Trabajando como ayudante De profesor Así que siempre me ha gustado Mucho la enseñanza Y también me ha gustado Mucho los videojuegos En especialmente League of Legends Entonces trabajar Como entrenador Me hace combinar La enseñanza Y también En los videojuegos Entonces para mi Es el mundo perfecto El sueño De cualquier joven Y yo me vería En un futuro Siendo un mejor entrenador Llegando a un escenario Internacional Llegando a un mundial De League of Legends Y para lograr esto Yo creo que No tengo que estancarme O sea Tengo que ser cada día mejor Y para eso Me gustaría estudiar psicología Luego especializarme En psicología deportiva Para no solo ser La persona que enseña Del juego Sino que también Una persona Un entrenador Capaz de Trabajar con la mente De los jugadores Asegurarme Que en todo momento Estén bien Libres de estrés Que aprendan a trabajar En la confianza En sí mismos Etcétera Entonces yo me veo Como un entrenador Exitoso Llegando al mundial No sé cuánto tiempo Me tomará Pero no me voy a rendir Y estudiando psicología Para ser todavía Mejor Así es damas y caballeros Ya lo vieron Ya lo escucharon Ustedes Un poquito acerca De la constancia Que se necesita En la región Para poder realmente Subir Y es una constancia Que viene desde Los jugadores No sé Los jugadores Que están en sus casas Los jugadores Que participan En torneos profesionales Como la liga mexicana De videojuegos Los jugadores Inclusive Que están tratando De escalar Las funciones Tratar de De ser constantes Con su juego Y después Ya que lograste Tener un equipo competitivo Tratar de no cambiar Demasiado dicho equipo Sí, me encantó Lo que dijo La verdad Ser fiel a tu propuesta Ser fiel a tus jugadores Ir entrenando Ir logrando objetivos Poco a poco Es como se deben de hacer Las cosas Muy bonitas palabras Del coach De Justay Havox Y me encantó El final Que dice Que uno de sus sueños Es llegar al mundial Entonces qué bonito Que uno de los coaches De uno de los equipos En México Tenga una meta tan alta Como llegar al mundial No, y sobre todo Saber que realmente Está trabajando por ello El hecho de que Está intentando estudiar Inclusive algo de Psicología del deporte Intentando meterse Más allá Profesionalizando Realmente su labor Eso habla muy muy bien Tanto de Natsu Como de Justay Havox Pero bueno muchachos Lo que sí es cierto Es que vamos a pasar Directamente a la Liga Mexicana De Videojuegos La Liga Masters El día de hoy Tenemos un partido Bastante, bastante interesante Tenemos a Teris En contra de Aztec Gaming Ambos equipos Pues vienen Vienen fuertes Vamos a poner ahora La tabla de posiciones Para que puedan ver Ustedes mismos Vemos como Ateris Esports Está en el tercer puesto Ateris que ha vencido A todos Excepto A White Garden Knights En una ocasión A Silver Cross Y se me fue El otro equipo La verdad no lo recuerdo Pero son muy pocos Los que han logrado Derrotarlo Y White Garden Knights Que también Pues ha estado Demostrando mucho Entonces tampoco es como Que a Teris sea malo Sí, la verdad va a ser Una partida muy buena Aztec Gaming Necesita los puntos Tampoco está tan abajo De a Teris Están en el lugar sexto Entonces si Aztec Logra ganar Y saca la victoria Le doy va a ser muy importante Y a Teris Tiene que cuidar La ventaja que tiene Sobre todo Recuerden que si ganan Dos partidas Estarán pasando Directamente A ganar Tres puntos Si ganan Una sola partida Entonces ganará Un punto cada quien Si no ganan Ninguna Se irán a casa Con las manos vacías Por lo tanto Si en esta ocasión Gana Aztec Gaming Que estaría solamente A un punto De colocarse En los playoffs Podría Seguir participando Para tratar de colarse A la final De la liga mexicana De videojuegos E ir por más De ese millón De pesos En premios Que está ofreciendo La liga mexicana De videojuegos En total Entonces bueno No es un No es Un premio increíble La verdad Increíble Lo que están haciendo Y pues si Yo creo que le van a echar Muchas ganas A los chavos Y pues si No tengo un favorito Pero me gustaría Que Aztec Demostrara Que puede estar Entre los tres primeros Por ahí Va que va Va que va Entonces yo voy a ir Por Ateris Nada más por llevarte La contraria Perfecto Así soy Pues vamos a ponerle emoción ¿Un café o qué? Unos tacos Unos tacos La cena saliendo de aquí La cena Va 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 Me parece una buena idea Muchachos Recuerden que si ustedes Están disfrutando De la liga mexicana De videojuegos Tienen que mandarnos Sus fotos Para poder ganar En este concurso Tienen que hacerlo Si no lo olviden Y con este texto La emoción de los esports Está en la liga mexicana De videojuegos Muéstrenos Como están ustedes Disfrutando del día de hoy Y gánense unas horas En arena de play to play Muchachos Vamos a pasar rápidamente A una Un pequeño video Con las mejores jugadas De la semana pasada Esperamos que lo disfruten ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros Pasamos después De este pequeño Corte informativo De lo que pasó en Halo Directamente A la selección Y baneos Porque eso es lo que Vinimos a ver El día de hoy Muchachos Arranca la emoción De esto Por fin Es lo importante El día de hoy Vemos como rápidamente Comienzan baneando Una Ari Y un Lucian Ambos son jugadores Muy muy fuertes En el juego Temprano y medio Ambos son Son del tipo De campeones Que pueden Carrilear a su equipo Si les va bien En el juego Medio Sobre todo Juego temprano Juego medio De la partida Cuando pueden empezar A ganar asesinatos Entonces no quieren eso Los chicos de Aztec Gaming Y deciden simplemente Esas Más bien No quieren eso Los chicos de Ateris Y deciden negárselos A Aztec Gaming Deciden no meterse Tienen problemas Y banean a Ari Y a Lucian Que como dices Pueden darte Esa ventaja En juego temprano Y bueno Del otro lado Vemos que Ya banearon a Ivern Y a Graves También Riot ha estado jugando Muy bien En las últimas semanas Por lo tanto El hecho de que haya Dos baneos Directamente Hacia la jungla No me parece Una mala idea Por parte de Aztec Gaming Si la verdad es que Es que si Uy banean a A Lulu También La verdad es que Se me hace un soporte Muy completo Me gusta mucho Y Una buena decisión El baneo Una buena decisión Porque aparte Es uno de los soportes Más fuertes En el metagame La verdad es que si Recuerden que con los cambios Que le hicieron Quedó bastante bien Uy cuidado Cuidado Que se nos viene Vladimir Para Hachetota Lo hemos visto Un par de veces En la liga mexicana De videojuegos Y siempre ha sacado La casta Ese Vladimir Hay que tener Cuidado Porque si se nos Descontrola Lo vimos carrear Hasta un 4 contra 5 Ahí Entonces Si la verdad es que Vladimir es un campeón Con Para algunos Podría parecer lento A veces Pero tiene una facilidad De movimiento Con piscina de sangre Que Que te puede salvar O incluso Ayudar a iniciar Una pelea Entonces Va a ser muy interesante Ver a Airwave Con este Vladimir Seguramente va a ser Para Hachetota Yo creo Lo hemos estado Viendo mucho más En la calle central También Airwave Podría llevarlo No creo que Sea una limitante Lo vimos inclusive En la final De Latinoamérica Se Vladimir En la línea superior Del otro lado Vemos a Lee Finn Que seguramente Va a estar en manos De Italin Este nuevo jugador Que se integra A las filas De Aztec Gaming Para reforzar En esos Refuerzos En media temporada Y vemos también A una Karma Que seguramente Va a estar En las manos De Shenix Un jugador Que lo sabe usar Bastante bien Ya lo ha demostrado En anteriores juegos Y esta vez Quiere volver A demostrarlo Habrá que tener cuidado Porque Karma Es un campeón Muy fuerte Y si lo sabes usar Te puede meter En problemas Viene un Gragas Un Gragas Que seguramente Va a estar En la línea de top No creo que lo lleve Ray Me imagino que va a estar Más bien en manos De Airwave Entonces Es un campeón Que aguanta muchísimo Tiene desenganche Tiene pokeo Me parece una buena decisión Muy completo Sabiendo que del otro lado Tienes un Gragas Lo puedes posicionar Totalmente Si totalmente Y un Anami Muy bien Para Ismamon Una buena selección Se están viendo Mucho más tradicionales Los chicos de Ateris Hasta ese momento Me parece que están haciendo Muy muy buenas selecciones Ya tenían planeado Que querían jugar Estos muchachos Lo tenían estudiadito Si así Se ve que Que ya tienen sus picks Muy bien estudiados Y que Seguramente han practicado Jugadas con estos campeones Entonces Pues vamos a ver Que nos pueden enseñar Esta noche Al final vemos como Flacoyo termina eligiendo Una cindra Lo cual significa Que queda el ADC Disponible Y probablemente El jungla O el top Para el equipo De Ateris Y por el otro lado Quedan el ADC También Y el Top Seguramente No el top Karma va a haber Soporte Seguramente Para el equipo De Aztec Gaming Comienzan Baneando a un Ereal Queda libre todavía Caitlyn Por ejemplo Podría hacer una opción Recuerden que todavía No pueden jugar A los nuevos campeones Shaya está Y Rakan Y Rakan Están demasiado fuertes No Están deshabilitados Aunque estén fuertes O no El hecho es que Están deshabilitados Porque estamos en el Servidor de Riot Oficial Entonces Como es el servidor De torneos Todavía no se pueden utilizar Ni Shayan Ni Raya Rakan 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 Raya LOL Bueno Vemos también Irse rápidamente Una Fiora No la quieren En contra de Gragas Fiora es un campeón Que le cuesta mucho trabajo Dominar a un Gragas A una Fiora Entonces Simplemente deciden Llevársela Baruch va a ser el último campeón Además Fiora es usada Normalmente por Aztec Gaming Entonces es una decisión Inteligente de Ateris El banearla Y así se sacan Esa espinita Katelyn está libre ahora Y va a ser Totalmente agarrada Por Aztec Gaming Muy 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 inteligente Los que hacen estos muchachos Todavía quedan Algunos campeones Está Ashe Está Jean Pero me parece que Sin duda alguna Katelyn está En nivel superior Debido a que Lucian está fuera Ezreal está fuera Varus está fuera Y Vayne Que sería otro campeón Que podría usar Es totalmente Contereada por una Katelyn Entonces sería Muy mala Además Vayne no te da Esa facilidad De limpiar la línea Como lo hace Katelyn Sería una mala opción Contra una Katelyn Y aparte te acercas A darle un autoataque Un zurdito Y te llueven como Trece mil balas Desde la casa de Katelyn Entonces Ashe es una buena opción Súper buena opción Muy interesante Vemos como Ashe Va a ser al final La última selección Para los chicos de Ateris Un Shen Que va a estar En manos de Airweb También Muy interesante Mucho control Demasiás Hachetota Tiene un Vladimir En su poder Un Vladimir Es un campeón Muy fuerte Pero que no tiene Ningún tipo de control De masas Entonces Tiene mucho daño En área Si puede escapar Muchísimo Si puede estarse Regenerando constantemente Pero no tiene control De área Vemos ahí También una Camille Muy bien Entonces El utilizar Algo como una Nami Algo como un Shen Algo como un Gragas Con mucho control De masas Va muy muy bien Con un Vladimir Si de cierta manera Compensa Y hacen muy buena Combinación Como tú lo dices Así es Del otro lado Vemos una Camille Que también es una Muy buena idea Al final Termina decidiéndose Por ella Jeice Entonces Bueno Va a ser un split pusher Que va a estar tratando De denegar el hecho De que utilice su definitiva De forma gratuita Ese Shen Siempre tratando De empujar los súbditos Para denegar El farm Para hacer que Ok vale Utilizaste tu definitiva Hiciste algo en otra línea Pues entonces Yo voy a hacer algo En la tuya No voy a tomarte la torre Para que no tengas La libertad De ir y venir Así es Es algo que Seguramente Va a hacer bien Jeice Y vamos a ver Muchachos Que es lo que pasa El día de hoy En esta partida Recuerden que ustedes También pueden ayudarnos Ayúdenos Compartiendo este stream En sus redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitch Pueden compartirlo Así es Ya saben LMBMX En todas partes Sigan el stream Y compártanlo Así es Twitch.tv Diagonal LMBMX Y también pueden hacerlo A través del Facebook Que es Facebook.com Diagonal Liga Mexicana De Videojuegos Nosotros Vamos a entrar Directamente a la partida Cuéntame un poquito Mi querida Vale Que es lo que ves En estos equipos Como es que Que crees que se desenvuelva Que es lo que Cuales son los jugadores Que tu dices A esos hay que echarle el ojo Pues mira Yo creo que Por parte de Aztec Gaming El top Geise Me parece Geise es bueno Si Pero bueno Sobre todo hay que verlo Porque Es nuevo Hay que ver Si precisamente por eso El ojo podía estar en el Por ser nuevo Y pues tiene que demostrar Tiene Tiene que sacar al equipo Adelante De cierta manera Y pues a final de cuentas Ellos son los que tienen que proponer Ateris Está más cómodo en la tabla Pueden esperar al error rival Aztec Que es quien tiene que proponer Cuidar En no cometer errores Y pues al final Tratar de comerse a Teris En un juego temprano Así es Aztec Gaming Realmente me parece Que va a tener que Escalar un poco Con esa cindra Escalar un poco Con Caitlyn Encontrar el punto En el que Caitlyn Se convierte en ese hipertirador Que dispara desde su casa Mientras ve televisión O sea Me imagino Que Literal No hay nada en la tele Te moriste El que sigue Sí Como O sea El único que está más lejos Es Jin Pero fuera de eso Caitlyn la verdad es que Se dispara desde muy muy lejos Entonces tienen que esperar Ese momento En el que ya tengan Ese huracán de runa En el que ya tengan Ese filo infinito Que seguramente va a ser La opción más viable Y por el otro lado Ver también Ver también que no se les pase Demasiado Porque como comentabas Ateris está mucho más cómodo En la tabla Pero bueno Damas y caballeros Ahora sí Pasamos directamente A una pausa Porque esto es LAN Así es Esto es LAN muchachos No Comentando un poco más Acerca de lo mismo También tenemos que recordar Que Bueno Está Está Mario Me Del otro lado Este muchacho Que ya ha ganado dos veces El campeonato intercolegial mexicano Que es muy bueno Que sabe jugar bastante bien Pero que en la liga mexicana De videojuegos La verdad es que Se ha quedado un poquito Falto A veces Vamos a ver Si es que Puede Wereka Realmente Hacer algo ahí Porque Me parece Que va a ser Un enfrentamiento Bastante Interesante El que va a ser Entre Ese Mamón Y Mario Me Yo creo que va a estar Muy cerrado Creo que Ashi puede Competirle al 2x2 A una Caitlyn En cualquier situación Y Creo que va a ser Muy importante La definitiva de Ashi Para No solo iniciar las peleas Pero también para Asegurar que ganen Este Las escaramuzas Entonces Vamos a ver Sobre todo también Considerar El hecho de la cantidad De control de masas Que está ofreciendo El equipo De Ateris Ateris tienen La definitiva de Ashi Gragas La definitiva de Gragas Con ese tonel explosivo Tienen también El El Taunt De la provocación Que ofrece Shen Y también tienen La definitiva de Nami Claro Tienen Tese por todas partes La cuestión es Que tanto pueden hacer Los chicos De Azte Gaming Los chicos de Azte Gaming Van a tener que cuidarse Y como tú dices Aprovechar al máximo A esa Caitlyn Tratar de De hacer todo En el mayor rango Posible Y en el menor Tiempo posible Y pues vamos a ver Si lo logran Así es muchachos Pero bueno Recordemos también El hecho de que Van a tener que estar Haciendo avance Dividido Los chicos De Azte Gaming Me parece que si vas A elegir una Camille Vas a por eso Por tratar de avanzar La torre superior Por tratar de denegar A ese Shen Que va a estar Tratando de hacer Precisamente lo mismo Exactamente Tratar de hacer Ese duelo En el uno contra uno Veamos a quien Le va a ir mejor Entre Airwave Y Jaycee Tengo muchas expectativas Con Jaycee El hecho de Agarrar una Camille Como primer Yo le tengo Muchas expectativas Y va a estar Muy interesante Ese duelo Ahí en la línea superior Si bueno Recuerden también El hecho de que Jaycee Es un campeón Que acaba Bueno es un jugador Que acaba de entrar Al equipo Así es Agarrar un hipercarreador Me parece que Habla bien de él Habla de que Habla bien Pero puede hablar muy mal O sea depende mucho De cómo lo juega Pero habla de que Tiene confianza en sí mismo Y en el equipo Entonces Bueno Ahora sí Damas y caballeros Desde la esquina Superior derecha De color rojo Ellos son Aste Gaming Y en la esquina Inferior De color azul Tenemos a Ateris Muy bien En este enfrentamiento Que se va a poner Bastante bueno Muchachos Vemos rápidamente Cómo comienza El hostigamiento Hacia Maru Muy muy inteligentes Ambos equipos Simplemente de forma defensiva Ninguno de los dos Quiere meterse demasiado En la jungla de rival Ninguno de los dos Así es Solo cuidando posición Checando que el enemigo No trate de invadir la jungla Pero como tú dices Con mucho cuidado Los dos equipos Así es Ambos muy inteligentes Simplemente Probándose un poquito Vemos inclusive Un poco más adelantado Flacoyo Ahí Que su contrincante Es normal No tiene más rango En el nivel 1 Está bastante bien Tampoco es como que Hachetota Se vaya a morir En el nivel 1 No va a pasar Absolutamente nada En fin Vemos rápidamente Cómo comenzarán En el mismo lado De la jungla Ambos Ambos jungleros Tanto Italin Como Rai Comienzan Del lado inferior De la jungla Lo cual significa Que probablemente Veamos un enfrentamiento De dos contra dos En la parte superior Del mapa En fin Vemos cómo rápidamente Comienzan a limpiar Las oleadas Dime ¿Qué crees que sea Determinante en la partida? ¿Qué es lo que necesitan Hacer estos equipos Si quieren ganar La misma? Fíjate que La clave creo que Va a estar en la Definitiva de Shen El momento indicado Para usarla Va a ser muy 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 importante Puede definir Una escaramuza Y también creo que Los 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 Ganks en la jungla Van a ser muy importantes También Así es Me parece Estoy de acuerdo contigo Sobre todo en la Definitiva de Shen Creo que O se queda muy atrás Gracias a esa definitiva Exactamente O de plano Saca una ventaja Sí Tiene que Tiene que hacer Una buena Jugada Y vemos ahí Se van hacia adelante En contra de Mario En contra de la pared Tiene que hacerse Para atrás No va a pasar Absolutamente nada Se va a ver Obligado A retroceder Y es justo Lo que hablábamos De Caitlyn El rango que tiene Ashi se tiene que cuidar Demasiado de eso Vean el daño Que está recibiendo Apenas está iniciando Esto Y ya tiene menos De la mitad de vida Caitlyn es De mucho mucho cuidado Así es Caitlyn aparte Aprovecha de buena manera El hecho de que Sube a nivel 2 Antes que Mario Me Por lo tanto Tenía esa ventaja Y es por eso Que al final Logra hacerlo Mientras tanto Caitlyn es muy agresivo Y también lo están aquí Caitlyn y Rai Se enfrentan en la jungla Rai que no tiene Mucho maná Tiene que salir de ahí No tiene tampoco Mucha vida Vamos a ver Por qué se mete Airwave Esto es peligroso Llegó todo el mundo Llegó Gallo y Tota Y cuidado Porque Jayce Está en muchísimos problemas La primera sangre Es para El equipo Rojo Motroflash Placoyo Termina matando Airwave Caitlyn tiene que salir de ahí Pero es que El equipo se ha llevado Dos asesinatos Muy bien Los chicos de Azte Gaming para comenzar Este juego Comienzan en la parte superior Cobra Galletot En muchísimos problemas Y no sé qué le pasa A nuestro pervert Se volvió loco Se volvió loco Y Oh Jesse Entra bastante bien Pero queda Muy 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 golpeado Gracias al carrilero superior Mientras tanto Mario Mi también Está siendo golpeado Tiene que gastar su curación Sin embargo Está siendo muy castigado Muy bien Lo de Huereca Este jugador Está aprovechando Bastante bien Su ventaja de rango Y justamente Como lo platicamos Azte Gaming inicia Con una agresividad Impresionante Proponiendo Y desde el principio Diciendo Queremos ganar la partida En todas las líneas Uff Uy Doble flash Exactamente bien Chemix Con una definitiva Cargando Su Q Y después de eso Muy muy arriesgado Lo que propone Huereca Sin embargo Lo hace bastante bien Lo hace bastante bien Termina con la vida De Mario Mi Y se queda Con otro asesinato El primero para él Así es Ateris Tiene que cuidarse mucho Yo desde el principio Te lo comenté Azte Gaming Viene con todo Trae mucha agresividad En todas las líneas Lo está demostrando No solo en bot En top También desde un principio Intercambiando Y logrando Esos asesinatos Para darle la ventaja Al equipo Y bueno Al final vemos como Catelyn termina Así de una manera Muy bonita Si la cuestión aquí También hay que considerar Algo El equipo de Azte Gaming Está hecho sobre todo Para el juego temprano Y juego medio Es ahora cuando Tienen que aprovechar Y lo están haciendo De muy buena forma Vean nada más Jessie metiéndose Abajo de la torre Del rival Para darle pasadas O sea Es que Está muy agresivo Y eso es bueno Eso es bueno Porque Gragas No está podiendo resolver El cómo apoyar A sus líneas En este momento Debido a que Bueno Están mucho más fuertes En este instante Los chicos de Azte Gaming Mientras tanto Vemos otro enfrentamiento En la parte inferior Del mapa Simplemente Siendo un poco De las tuyas Tratando de Ganar algo de visión Para poder De esta manera Estar más tranquilos A la hora de farmear Perdón Perdón En la parte central Del mapa Una vez más Simplemente Manejándose Tranquilos Tratando De manejar El juego Lo más Pasivo Posible La verdad Es que La línea Más tranquila Hasta ahora Ha sido La línea De en medio Y como tú dices Están esperando El error rival Muy tranquilos No se presionan Pero en bot Y en top Si se están dando Con todo Uy Vean nada más Shenick se mete Una vez más Vamos a ver Si logra algo Burbuja muy buena Por parte de Dismamón Que le da la vuelta A la tortilla Tiene que irse Para atrás Pero cuidado Porque llega Italín Llega Italín Mario Mi ¿Dónde te metiste? Mario Mi ¿Qué estás haciendo? Lo acaban de borrar Y es que Y es que Ahí no fue Ni siquiera Error Del Del Tirador Es que Muy bien Italín La verdad Es que Exactamente Nadie se esperaba Ese gang Y como te dije Los gang Van a ser Muy importantes En esta partida Y sabemos Como es Lee Tiene esta facilidad De entrar y salir Como si nada Entonces Lo hace muy bien Y se lleva El asesinato Si Está Bastante bien Mientras tanto Vemos la definitiva Por parte de Jesse Arweb En problemas Vamos a ver Si termina cayendo Tiene que usar Su town Para atrás Para escapar Simplemente No le está Dando el ancho En este momento Ese Shen A Uy Se mete bajo torre Si Tomando riesgos Bastante altos Y Para meter presión Y lo logra La verdad es que Tienen a Shen Metido en su casa Si claro Y ya se nota Inclusive En el Contador De súbditos De últimos golpes Eh Muy fuerte Lo que está Haciendo Camila En contra De ese Shen Recuerden Muchachos Si ustedes Son nuevos Si ustedes Están preguntándose Que rayos Estamos haciendo Aquí Que es esto Que están jugando Estos muchachos Estamos jugando League of Legends La liga mexicana De videojuegos En el máximo Eh Nivel En esta Liga master Donde los jugadores Se ponen a prueba En un campo De cinco Contra cinco Intentando llegar Hasta la base Del rival Y destruyendo Su nexo Ese Su base Su punto central Una vez destruida Su base El juego termina Pero para poder Llegar a esto Tienen que estar Constantemente Luchando entre ellos Constantemente Creando jugadas Y constantemente Llevándose objetivos Así es Y antes de llegar A la base Tienen que destruir Las torres Que protegen La base Para poder atacarla Y Los inhibidores Así es Muchachos Mientras tanto Vemos como El juego Comienza a tranquilizarse 5-0 Hasta el momento Las kills No son todo Pero vaya Que están dándole Una ventaja En este momento A Azte Gaming Mira nada más Como Wereka Está comenzando A zonear No coloca Las trampas Para Jordles Para que Mario Mi no pueda Ni siquiera Acercarse A farmear Mario Mi Comienza ya A desesperarse Un poco Vimos ahí Fallar un par De Así es Y fíjate Que el juego Está totalmente En donde Azte Gaming Lo quiere Tienen una diferencia En oro De 3.000 5 asesinatos De ventaja Y ahora Se pueden dar El lujo De tranquilizarse Un poquito Pero siguen Metiendo presión A pesar de que Se tranquilizaron Entonces Eso habla De la decisión Con la que vienen El día de hoy Tienen que seguir Metiendo presión Porque si esto Crece demasiado Si esto llega a un punto En el que Shen Se convierte En una gran roca En el que También lo haga Gragas En el que Ese Mario Mi También pueda Recuperarse Esto va a ser Un problema Para ellos La cuestión Está ahora No deben De saltar Las riendas Del juego Tienen que Seguir presionando Mario Mi Que ya tienen Además Una desventaja Muy grande En cuanto a Últimos golpes De 42 a 77 Al minuto 9 Así es Y creo que va a ser Muy importante El momento en el que Airwave Decide usar su definitiva Uy cuidado Porque te mete Con todo bajo Torre El web En problemas Lo van a borrar Yessi sale vivo Muy inteligentes De estos muchachos Yessi termina muriendo Por la torreta Sin embargo Ha sido un uno por uno Llega Ray Y Talin ahora En problemas Ray no lo va a seguir No tiene suficiente Maná Y una vez más Es el Lee Sin Haciendo de las suyas Ya lo hizo en bot Llegó Como una sombra Nadie lo vio Lo vuelve a hacer en top Y Una pesadilla Se está volviendo la pesadilla Para aterriz Este Lee Sin Ahora no le sale También mientras tanto Vemos a Calle Total Le ponen En la ignición Veamos si es suficiente Para matarlo Claro que sí Flacoyo se lo lleva Soleado Papá Uno contra uno Sin camisa Y que se vea Que se vea Oh Ray Oh Ray ¿A dónde te metiste? Es que se ha metido Sin visión Y lo ha encasado Mientras tanto Vemos a Eismamón Siendo golpeado Contrantemente Flacoyo Con poca vida Pero no le importa nada Porque ha matado A su adversario Fíjate que Aterriz se tiene que Tranquilizar Tienen que Concentrarse Parece que están Desesperados Por el resultado Y Y creo que eso No les está beneficiando Vimos como Por falta de visión Les costó Un asesinato Entonces Tienen que ponerse Las pilas Concentrarse Y pues estar al pendiente No puede ser Que no tengas visión En un punto Tan importante Del mapa Si sobre todo Considerando que Aterriz es el equipo Que está arriba Exactamente Es extraño Ver a un equipo Que está arriba En la tabla Siendo masacrado De esta manera Si están sufriendo Tienen que realmente Ponerse las pilas Todavía no está decidido Nada League of Legends Es un juego En el que 11 minutos No es totalmente Adhesivo Pero si que están Ganando ventaja En este momento Los chicos De Aztec Así es La diferencia De oro Ya es de 5000 Lo cual es Bastante amplia Y pues ya Digamos que puede ser Un ítem Un objeto de diferencia Son 5000 A esta altura Es mucho Pero todavía se puede Yo sé que tú Quieres que gane Aterriz Pero Siempre hay que Ver el hecho De que Todavía es posible Porque luego Te reclaman Ah no que no Vemos aquí Como una excelente jugada Agarra una huereca 3000 años de stun Y aún así No le pueden hacer nada Pero es que no hay daño Agarra una calle Tota Tiene que usar su definitiva Para desenganchar Ese Gragas Pero ha vuelto Ha vuelto Es el y sin Le pega La Q Y se mete con todo Se mete ahí Tiene que gastar su destello Porque se nos volvía loco Vemos el teleport Por parte de Camil Va a llegar Desde la parte de atrás Muy bien Rey deteniendo La embestida Pero es que Mario Mino Lo salva Y Obama Ayetota en problemas Va a terminar cayendo también Cae todo mundo Asesinato doble Ahora para Zaira Esto es un 4 por 0 4 por 0 Para el equipo De Aztec Gaming Que se pone A la delantera De una forma Impresionante Impresionante Y cae la primera torre Esto es justo Lo que necesitaba Zg Gaming Minuto 12 12 asesinatos Están haciendo dragón Y tiraron ya La primera torre Esta es una pesadilla Para Teris Que se tiene que poner Las pilas ya o ya No hay de otra Y fíjate que El problema Que yo veo Con Ateris Es falta de comunicación Eso es todo Vimos como Ashi lanza su definitiva Y nadie le hizo segunda No aprovecharon Ese momento clave Para llevarse el asesinato Terminar con Caitlyn Entonces les falta Comunicación No se posicionaron bien Y por eso les ganan Estas caramuzas Y no solo eso Fue Ashi Fue Ismamon También con Nami Exactamente Dos definitivas ahí Sin conexión alguna Además También el exhaust Cayó en contra De Huereca Y no lograba Hacer absolutamente Nada con eso Es el ADC Caramba Lo tienes ahí Exactamente Pegadito Esperando a morir Pégale Pégale Lánzale un plátano A la cabeza Lo que quieras Pero es que tienes Que pegarle Si Y bueno Ya la diferencia De oro es de 8000 Va a ser muy difícil Que Ateris se recupere Pero como tú dices Todo se puede Esto es lo bonito De League of Legends Así es Tienen que jugar Mucho más tranquilos Tienen que ponerse La cabeza fría Si es que quieren Tratar de dar la vuelta En esta partida Vemos aquí ahora Una vez más Hacia adelante Los chicos De Aztec Gaming Que están controlando Totalmente el mapa Controlando totalmente Su jungla Lo que sí No se han metido Todavía lo suficiente A la jungla rival Tienen que comenzar A guardear profundo Como vemos aquí Ya está haciendo Huereca Punto con Xenix Así es Aztec va a buscar Cada vez más Invadir la jungla rival Posicionarse mejor Ganar visión Tener una visión Agresiva Y pues lo están logrando La verdad es que Aztec está muy cómodo Y la partida Está totalmente De su lado No se han metido No se han metido Todavía lo suficiente Pero sí que lo están Haciendo bien Vemos como Hayetot está en problemas Se mete César Es que está muy huereca Tiene que salir Tiene que salir de ahí Pero mientras tanto Mira cómo Flacoyo Silvia 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 Mario Mies La siguiente víctima Y es que se ha muerto Cuatro veces De este muchacho Vaya que no es su día El día de hoy El día de Mario Mies Para nada, ya es la tercera torre, Ian Caen. La fiesta se le vino encima a la tele. Uy, cuidado, porque agarran a Flacoyo, le lanzan todas las definitivas a Flacoyo, que ha logrado resistir. Y ahora comienza... No, está muerto, está muerto. Se ha llevado la vida de este midlaner. Mientras tanto, Jessie se pone el tú con tú con un airweb que tiene el doble de la vida y mira que lo está logrando, ¿eh? Así es, así de... Pero se ha llevado la torre. Esto te habla de la confianza que tiene en este momento de este gaming. Se llevaron la torre, o sea, lo siguieron. Sí, mataron al midlaner y luego, ¿qué? Regalaron la torre porque así no la podían defender. Exacto. Han mandado tres hacia la línea central y nadie se ha quedado a defender la torreta. Tienen que realmente dejar de preocuparse tanto por los asesinatos y comenzar a farmear. Exactamente, veo al equipo de Ateris un poquito disperso. Como tú dices, tienen que concentrarse en los objetivos. Vemos cómo ahora los chicos de Aste Gaming van directamente a por el Erano. Mientras tanto, la parte inferior del mapa, Airwave, va a tratar de hacer algo en contra de Jessie. Bueno, en este momento me parece que el control lo tiene totalmente a los chicos de Aste Gaming. Y si no quieren, a menos de que cometan un error garrafal. O de que haga una genialidad ahí de repente, ray, que se pare a todos. No sé, va a ser difícil ya para los chicos de Ateris recuperarse en esta partida. No todavía tienen otra para intentar hacer algo, para tratar de sacar el punto. Pero es que en esta comienza a verse complicado. Muy complicado, la diferencia la verdad es bastante. Entonces... He visto peores, pero sí que es complicado. Vemos a Jessie ahora limpiando la jungla. Se la ha llevado también. Es que ya no hay jungla para Ateris en este momento. Jessie, que ha sido al parecer un refuerzo muy importante. Va 2-1-5 en este momento. Y Flacoyo que está dando un partidazo también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y Mario Mi que necesita concentrarse más en la cosecha. Va muy bajo en su cosecha de suditos. Y pues no lo vemos poniéndose las pilas a Mario Mi. Esperemos que en la segunda partida nos regale una mejora. ¡Muy cuidado! ¡Cuidado, Rai! ¡Rai otra vez! Llega todo el equipo, pero Rai está ya pachoncito. No le van a hacer mucho. Bastante pachoncito. Sí, ya está pachoncito. Tienen que salir de ahí. Están parados sobre una huarta. Ellos no lo saben. Y eso es de lo que te estoy hablando. Ve el mapa, ve la visión agresiva que tiene AC Gaming. Tienen controlado el movimiento de Ateris totalmente. ¡Uy, no! ¡Falla, Italian! ¡Qué mal ulti ha dado ahí! ¡Salva, Rai! ¡Pésimo! Bueno, también es su primer partida. No, no seamos tan duros con él, muchachos. No, la verdad es que va muy bien para su primer partida. De hecho, lo está haciendo bien para 3-6. Yo fallo un ulti, pero cualquiera falla un ulti. No tan feo, pero cualquiera lo falla. No, la verdad es que los gankeos que ha hecho, los ha hecho súper bien. Y está jugando muy bien. Excepto tal vez el de la torre superior, en donde termina muriendo su aliado. Si bien es cierto que se llevan al enemigo también. Pero fuera de esto, ha hecho un trabajo esplenito. Galletota, otra vez en problemas. Galletota, que podría ser el primer Vladimir en perder en esta liga, ¿eh? El primer Vladimir en perder en esta liga, wow. Todos ganan. Palabras mayores. A ver si no... O sea, me pregunto si cómo va a estar el estado de ánimo de los jugadores de Ateris para la siguiente partida. Es que están recibiendo una paliza. Vemos aquí Camil otra vez. Huereca exponiéndose muchísimo. Pero es que no le importa nada. ¡Mira! ¡Ay, no! Mario, mira, punto de caer. Y es que tuvo su lugar. Se salvó de milagro, se salvó de milagro. Y como dices, no sabemos cómo puede reaccionar Ateris. Yo creo que lo mejor que les puede pasar ahorita es que esto se termine. Y piensen en la siguiente partida. Más o menos. Tienen que empezar a ganar terreno. Y a tratar de conocer a sus rivales, ¿no? Obtener la máxima información posible de esta partida. Galletota, una vez más. Con muchos problemas. ¡Mira, nada más! Pero ¿a dónde te fuiste a meter, Jessy? Te volviste un poco loco. Pero sí que le he dado tiempo a Flacoyo. Que ahora está muerto. No hay forma. Muerto Flacoyo. Y me encantó cómo Jessy se mete hasta la cocina a matar al rival. Me parece que fue un error. O sea, no creo que lo haya intentado, ¿no? Más bien... Le salió, le salió. Lanzan su definitiva. Y después de eso lanzan el destello defensivo. Entonces termina en la cocina, ¿no? Pero... Sin querer queriendo termina en la cocina. Sin querer queriendo. Si no, no fue a propósito. No creo que lo haya pensado de esa manera. Vemos ahora cómo ya comienza una ventaja mayor para el equipo de Aztec Gaming. Hasta el momento, 13 a 3. Una diferencia de oro ya de 11.000 al minuto 19. Muchísimo lo que tienen en este momento los chicos de Aztec Gaming. ¿Qué crees que tenga que hacer en este momento los chicos de Ateris? Si quieren recuperarse. Está muy difícil. La verdad, no sé. Tal vez un 4-1... Tienen que ir por un objetivo. El que sea, pero ya. Necesitan tirar una torre. Necesitan asegurar un dragón. No buscar a ser varón, pero sí defenderlo. Si Aztec busca ser varón, tienen que defenderlo sí o sí. No pueden regalarlo. Entonces, creo que lo que tienen que hacer es plantarse, no tenerles miedo y enfocarse en una línea y en defender a ese varón. Uy, vean, mientras tanto, ¿cómo queda en problema? Cismamón. Casi lo cazan. Mario Mickey ha tenido que volver a base porque Camille le estaba dando la paliza de su vida. Y mientras tanto, están controlando totalmente la jungla ahora de los chicos de Ateris. Esa jungla ya es de Aztec Gaming. Están totalmente conscientes de ello, ¿no? Vemos aquí como tienen toda la visión del mundo. No va a pasar absolutamente nada. Pero sí que ya la tienen controlada. Y ese azul que va a aparecer en unos segundos también seguramente va a terminar en manos de Placoyo. Sí, un punto clave, la verdad. La visión en esta partida fue de gran ayuda para Aztec Gaming. Y la supo utilizar, la verdad. Y deja de eso. En este momento, Jessie ya tiene teleportación. Y va a poder estarse paseando en la línea inferior. Porque es que Airwhip no lo puede parar. Jessie ya va 2-1-5 en este momento. Y están aplicando la famosa guillotina coreana. Esperan a que su enemigo se desespere tratando de hacer algo. Y ahí está, ahí está. Cayeron en la trampa. Ha caído. Mario Mickey ahora en problemas. Llega la definitiva por parte de Shenra. Italian que está muy, muy, muy castigado. Sin embargo, Jessie que se ha metido de más. Se ha metido, pero ha logrado llevarse su objetivo. Se ha llevado dos. Airwhip en problemas. Werek es el que termina llevándose la vida de Grakas. Y es que Airwhip no va a poder hacer nada. Uno contra el mundo. Muy bien. Jessie termina con la vida de ese carrilero superior. Exterminio. Y esto debería ser como mínimo varón. Me parece que se van a ir por el inhibidor. Sí, yo creo que van por el inhibidor. Y si les da bien, regresan a ser varón después del inhibidor. Es lo más probable. Vemos aquí cómo se van a llevar esta torre. Estoy impresionada por Italian. La verdad es que está jugando muy bien. Y va muy bien. Es su primer partido de este chico. Pero que... Sí, sí. La verdad es que fue pilar importante para esta victoria que está teniendo Aztec. La verdad es que están jugando bastante bien casi todos. Flacoyo que se ha soleado varias veces a sus adversarios. También lo ha hecho Jessie que en este momento ya no lo pueden parar. Y es que Italian ha estado muy activo en el principio de la partida. Muy activo. Muy activo. De arriba para abajo. Y sabiéndolo hacer. Porque más que activo lo supo hacer también. Entonces... Un aplauso para Italian, la verdad. Así es, muchachos. Recuerden que si ustedes quieren participar en la Liga Mexicana de Videojuegos. Pueden hacerlo inscribiéndose ya a el Circuito Pro. Cuyas inscripciones ya están abiertas en este momento. Vayan, corran, inscríbanse a través de la página lmv.mx. Pero bueno. Dime un poquito. ¿Qué es lo que tú harías si tú fueras coach de Aceris en este momento? ¿Ok? Es decir. Vale. Esta partida la tienen muy difícil. Lloraría. Muy pronta. No, no lloraría. Pero la verdad es que... Pero dime. ¿Cómo controlas al equipo para tratar de ganar la que sigue? ¿No? Para que no se caigan y no vuelva a pasar lo mismo. Me enfocaría en qué fue lo que hicimos mal. Como... Ver qué es lo que hizo mal Aceris. No enfocarme en el rival. Ya los vimos jugar. Ya vimos su propuesta. Ya vimos que son agresivos. Apuestan al juego temprano. Eso ya lo sabe Aceris. Entonces se tienen que enfocar en sus errores. ¿En dónde fallaron? ¿En qué momento se les fue la partida? Y en base a eso, pues... Actuar y tratar de revertir la situación. ¿Y dónde crees que se haya ido la partida, no? ¿Cuál crees que fue el punto sin retorno? Digo, porque desde el minuto 3... Han empezado con asesinato tras asesinato. Creo que... ¿Al minuto 3? Al minuto 3. Creo que... Bueno, ya vemos aquí a Acerca siendo varón. Como lo habíamos dicho. Y... Pues esto cada vez está peor para Aceris. Creo que lo que les... Cuidado. Cuidado. Porque le están liando. Ha llegado la flecha encantada. Se mete con todo. Galletota. Vamos a ver si puede hacer algo. Excelente redención por parte de Aceris. Y es que los han corrido. Va a llegar ahora Camil. Y los van a encerrar. Llega Camil con todo. Definitiva en contra de Ismamón. Que va a terminar cayendo. Cae el soporte. Cae también ahora el carrilero central. Mario Mino soporta dos patadas. Y Ray tiene que salir con la cola entre las patas. Lo van a correr. Esto es partida. Esto es partida ahora para Acerca. Qué partida. Estamos viendo qué increíble. No creo que puedan soportarlo. No lo creo. Y como dijimos. Acerca iba a buscar varón. Y Aceris tenía que defender ese varón. Lo hizo. Pero no logra defenderlo bien. La verdad es que Camil. Los hizo trizas. Y... Ahí vemos a Flacco. Lo cantamos. Tenemos... ¡Chichi! Para el equipo de Acerca. Muy, muy, muy impresionante. Ahora lo que hicieron estos muchachos. Controlando exactamente la situación. Haciendo las cosas como deben de hacerse. Controlando cada minuto de el partido. Y bueno, haciéndolo muy, muy bien muchachos. Gracias a todos ustedes que nos siguen. Muchas gracias. Recuerden que esta solo es la primer partida. Así es. Vamos a tener otra en unos tres minutitos. Quiero aprovechar rápido para mandar un saludo a PapiTimo4 que se acaba de suscribir. Muchísimas gracias por suscribirse. Gracias por el apoyo. Y pues bueno, esto lo hacemos para ustedes. Así es muchachos. Nosotros vamos a una ligera, ligera pausa. Unos tres minutos nada más. En lo que los chicos se reacomodan para la siguiente partida. Tenemos otra sorpresa importante para ustedes. ¡No se despeguen muchachos! Así es. Regresamos. 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 Oh, your breath. You almost done in here? Good morning! We're out of eggs. Coffee? I found cake! Hi! Predator con procesador Intel Core y 7. Disponible en Best Buy y Sam's Club. Dare to be different. Rebel. In the impossible. Introducing a little anarchy. Disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Nothing is beyond your reach. Claim your victory. And go forth to conquer new worlds. We will get another plan. We are not going to destroy. We will be here. Let's do it. We will be here. Let's do it. 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 Let's go on. ¡Gracias! Y caballeros, bienvenidos de regreso a la Liga Mexicana de Videojuegos En esta ocasión Master con League of Legends y otra sorpresa Mira nada más, hoy estamos entre pura guapura el día de hoy Gracias, gracias Queremos nada más y nada menos que a Giselle Denle una calidad bienvenida muchachos Giselle, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la Liga Mexicana de Videojuegos? Muchas gracias, pues llegué por una dinámica que hizo la Liga Mexicana de Videojuegos A través de Facebook, ¿no? Una convocatoria para ser comentarista de eSports, ¿no? Entonces mandé un video ahí con un comentario, datos y todo Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Así es, bienvenida Muchas gracias por unirte a nosotros Recuerden que ustedes también pueden hacerlo Y para poderse enterar de todo Poder estar listos cuando los necesitemos muchachos Tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook como Liga Mexicana de Videojuegos Twitter como LMVMX Twitch como twitch.tv diagonal LMVMX Y también estamos como LMVMX en YouTube Porque nos gusta eso del LMVMX Muy bien Más fácil, ¿no? Así nos encontramos en todos lados Y hablando precisamente de Twitter Tenemos una dinámica, se las recordamos Recuerden que pueden mandar una foto con el mensaje La emoción de los eSports está en la LMVMX A través del Twitter Y bueno, tienen que hacer mención A arroba LMVX y arroba arena The place to play, ¿no? Sí, recuerden, The place 2 play ¿Y qué se van a ganar? Que se van a ganar nada más y nada menos Que un combo con sus respectivos nachos Con su respectivo refresco Sus palomitas Sus tres horas de juego Para que puedan estar totalmente concentrados y divertidos En arena de place to play Ahorita vengo, ¿no? Voy a tomarme la foto Una vez, mira Te traes tu celular, la selfie Ahorita que estemos en partida Ellos no se van a dar cuenta Nunca Jamás en la vida lo sabrán No, muchachos Claro que sí Ustedes pueden hacerlo Y también pueden inscribirse En la página de LMVMX LMV.MX Para participar en el circuito PRO Número 4, muchachos Las inscripciones estarán abiertas A partir de este lunes Ustedes pueden ser los siguientes jugadores profesionales Vayan, inscríbanse ahora LMV.MX Así es Y bueno, pues también darle un agradecimiento A nuestros patrocinadores Predator, Acer, Intel Por supuesto Arena de Place to Play Y también a los 40 Music Spares Live Estos muchachos Si no fuera por uno de ellos El que quieras No sería posible todo esto, muchachos Ellos son los que nos apoyan Y hacen posible el hecho De que la Liga Mexicana de Videojuegos Llega hasta ustedes Cada semana En sus plataformas Tanto de League of Legends Como de Halo Como de Overwatch Como de todos los demás juegos Que traemos para ustedes Y también son los chicos Que nos ayudan a poderles Dar tantos bonitos regalos Con amor Afecto Y besitos Así es Muchas gracias Y también muchas gracias A todos ustedes Por ese apoyo, ¿no? Así es, muchachos Pero bueno Volviendo a la partida Dime Dime ¿Cómo lo viste ¿Qué estuviste viendo? Yo sé que estuviste Analizando Desde el otro lado De la pantalla Te veía caminar De lado a lado Como tigre enjaulado Pensando Como no lo puedo creer Muchachos Muy bien Y la verdad Es que se llevaron Muy bien la partida ¿No? Un juego bastante agresivo Por parte de Aztec Gaming Muy impresionante La verdad es que muy 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 bien Lo que terminan haciendo Estos muchachos, ¿no? Tanto Itali Que la verdad es que Se la dio en la jungla Como Jessie Que no dejó hacer Absolutamente nada A Airwave Estuvo constantemente Presionando Hubo un momento En la partida En la que Airwave Ya no podía siquiera Pelearle a Jessie ¿No? Creo que realmente Tendría Tendría Que ver Alguna cuestión En contra de Camille Si es que Si es que lo van a dejar abierto Va a ser difícil Que vuelvan a utilizar Gragas Si dejan abierto Una Camille Muy interesante Por los propios Vans que hicieron Ateris Banea a Fiora Y eso parece ser Que hasta les da La ventaja A este gaming Seleccionan Camille Y pues termina Haciendo la presión Dividida Tirando torres Haciendo presión Por bot por top Y eso también Les ayudó muchísimo A terminar la partida Me parece que Otro error Muy fuerte Que tuvieron Es el mandar a Gragas Hacia la jungla Gragas actualmente Casi no se juega En la jungla Se juega muy poco Se juega mucho más En la línea superior Y me parece que Al final no logra dar Ese extra Que Sleasing Si que pudo dar En toda la primera parte De la partida Pero bueno muchachos Ahora si Pasamos directamente A selección Y baneos Vemos rápidamente Como los chicos De Azte Gaming Que ahora están Desde el lado azul Van a llevarse A ese árbol padre No se llevan A Ivern rápidamente Del otro lado A Teris contesta Con una Lulu Así es Viste el cambio En el 7.8 A Ivern Un cambio En los arbustos Que genera Ya ves que Podías hacer Como que esa estrategia De poner un arbusto Ocultar el varón Mientras lo estás haciendo Ahora eso ya no es posible Ahora tienes que hacer Un muro con esos arbustos Para poder Ocultar el varón Ya no ocultas al varón Pero Todavía en este parche Está fuerte Recordemos que estamos jugando En el 7.7 La actualización es reciente Así que todavía no está En el parche oficial De Riot De torneos Pero Aquí si se puede Sigue fuerte Sigue fuerte Sigue podiendo Ocultar un gusano gigante Morado Con Y ha sido una selección Frecuente en la LMB Ha sido una selección Que ha estado Resaltando bastante La verdad es que Lo han hecho bastante bien Se llevan también De nuevo Otra vez Graves No quieren ver a Graves De Ray Lo ha hecho muy bien Con Graves En las partidas pasadas Entonces no lo quieren Volver a ver Y lo están Controlando precisamente Así es Le quitan a Graves Le quitan a Ivern Y tiene que ir campeones Con los que tal vez No esté tan acostumbrado Digo Ray es un campeón muy bueno Es un chavo que Realmente juega muy bien Cuando juega con Graves Pero tal vez Yo Dudaría un poco De su champion pool Por lo que nos ha mostrado En la liga Pero definitivamente Ese Graves va directamente Hacia él Se va la Fiora también Y se va Camille Azte Gaming Es quien vale a Camille Azte Gaming Que la utilizó En la última partida Ahora decide Y que aparte tenía El first pick Decide No utilizarla Banea a Camille Queda Ari también fuera Cuidado Rengar libre Rengar libre Va a aparecer Rengar para Italin Y eso sí que parece Prometedor Eso es Con Listín Lo quiero ver Con un Rengar Se viene el peligro Para ellos La verdad Se viene una selección Bastante fuerte Con el Rengar Me pregunto ¿De dónde viene ese baneo a Ari? ¿Qué estará pasando? Bueno Lo que pasa es que Ari Sí es muy fuerte ahorita Tiene mucha movilidad Es un campeón Que puede escapar fácilmente Que tiene control de masas Es un campeón Que está siendo muy utilizado En las ligas Incluso se utilizó En la final de la liga Latinoamérica Norte Entonces Es un campeón Que se está baneando bastante No me parece un campeón Un ban obligatorio Pero sí que lo está haciendo Ateris Ya van dos veces Que lo terminan baneando Van a intentar Esta vez Con Karma Ellos Y un Lucian Que está abierto Esto es importantísimo El hecho de que Lucian Estuviera abierto Y que lo tomaran Es algo muy fuerte Para Mario Me Que lo maneja muy bien Es decir Mario Me Tiene dos campeones Que son súper fuertes Es Lucian Y es Real Sí Ahí va directamente Lucian Con un daño Bastante constante Y el pokeo Que puede hacer la Karma Va a ser una ayuda Muy importante Para Ateris Aparte Mario Me Es un campeón Es un chavo Que utiliza al campeón De forma muy Muy agresiva Muy bien Por su parte Huereca Con una Caitlyn ¿No? Sabe que Mario Me Va a estar siempre Tratando de entrar Entonces mantener La distancia Parece una buena opción Por parte de Huereca Así es Se mantiene la Caitlyn Con ese daño Desde lejos Y uy 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 Flacoyo Acaba de sacar a Seth Papá Esto se pone bueno Flacoyo Es uno de los Mejores Seth Que hay en la liga Su Seth es temido Por todas las naciones Casi tanto Como el talón de Debs Entonces El hecho de haberle dejado A Flacoyo a Seth A su personaje favorito El que tiene el póster Arriba de su cama Vaya Vaya Que puede ser Un error Importante De Ateris A menos de que estén Planeando Contrarrestarlo Con algo Vemos aquí Un Zilean Un Zilean Bueno Me parece más sacado De la manga Me parece más Como que no lo esperaban Y tratan de contrarrestarlo Con ese Zilean Que va a ir al carril central Si me parece que tratan De contrarrestarlo Con el uso De la definitiva Del Zilean Para contrarrestar Un poco La inicición Propia Que puede tener El Zed Dentro De su línea Así que Bueno Pues vamos a ver Que tal les funciona ¿No? Es una buena respuesta Pero no me parece Que Zilean Está muy dentro Del meta No Desgraciadamente No Si Vale Va a poder revivir A quien sea Que Flacoyo Le tire la definitiva ¿No? Y aparte Lo va a poder Mantener un poco A raya Es una buena estrategia Pero Me parece Que va a ser Complicado Poder jugar Alrededor de un Zilean Con un Lucian Que no es precisamente Un hipercarry De juego tardío Es decir Tal vez Hubieran agarrado Ahí No sé A un R Tal vez Hubieran agarrado Ahí No sé A una Caitlyn Que está ahora Del otro lado O a una Jinx Inclusive Ok Y tal vez hubiera podido Ser otra cosa Pero Así Con un Lucian Es complicada Y esto llega al juego tardío Van a tenerla muy difícil Es muy complicada Esa selección Y se vienen baneos A Shen Por parte de Aztec Gaming Y Rumble Dinami Por parte de Ateris ¿No? Es una selección fuerte Del Rumble Y no la quieren ver Así que Vamos a ver Que es la que le queda A Aztec Gaming Por seleccionar En el carril superior Poppy también se va Ambos carrileros superiores Que tienen que seleccionar Cuidado Muchachos Cuidado Porque ya no está Camil Ya no está Shen Vamos a ver algo diferente ¿No? Podría ser inclusive Un Maokai Algo más protector Por parte del equipo De Aztec Gaming Para tratar de proteger A esa Caitlyn Del otro lado Muy bien Ahora Con un Nautilus Recordemos que aquí Todavía no es tan deseado Nautilus Está bastante fuerte Está bastante fuerte Tiene Mucha defensa ¿No? Aguanta muchísimo Ese Nautilus Ya en medio Late game Y aparte Recuerda la capacidad La capacidad de De pushar la línea De empujarla En contra del rival Para poder moverse A ayudar a sus compañeros Es ¡Uy! 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 ¡Se nos viene un first stop! ¡Es fuertísimo contra Nautilus! Es muy fuerte Es muy fuerte Es una muy buena selección Para ese Nautilus No está muy en meta Pero es muy fuerte En contra del Nautilus Sí, pero tiende a ser Bastante fuerte Y se viene un trash Vamos a ver Qué tal esos ganchos ¿No? Por parte de De Chonix Así que Sí, es como Ah, vas a elegir Alguien de ganchos Yo puedo elegir Alguien de ganchos Así es Vamos a ver Qué pasa Habrá que ver Me parece una buena selección La que es Aztec Gaming Pero me parece Muy arriesgada Es decir Y ese Fizz No logra ganar suficiente Farm al inicio De nuevo De nuevo Rey Ya nos dimos cuenta Rey De que si le quitan a Graves De que si le quitan A Ivern Se va a ir con Un Gragas Que no lo está haciendo Tan bien Como lo hizo Con otros campeones Falta que me calle Y que se vaya Gragas Top Y No, al parecer no Nada más están haciendo Ahí los cambios Pero bueno Con ese Gragas Va a tratar de Buscar un poquito De desenganche Me hubiera gustado más Ver a un Nautilus Hubiera sido interesante Hubiera sido interesante Pero bueno Oh, Gragas ADC Gragas ADC Nos están dejando Ahí con la duda No, no creo No, no pasa Eso no va a pasar Tú y yo lo sabemos Bueno Lo que sí es cierto Es que tienen Muchísima iniciación Ahora Ateris Vemos ahí Una pequeña desconexión No va a pasar nada Simplemente van a Volver a seleccionar Los mismos campeones Los mismos Bands Tuvo una ligera desconexión Un bug del juego El jungla De los chicos de Ateris Ray No podía cambiar Al parecer El campeón Entonces simplemente Es cuestión De volver A hacerlo Muchachos Así es muchachos Nosotros vamos a ir A unos ligeros Ligeros comerciales Y regresamos Directamente A la partida Regresamos Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Morning! ¡Morning! ¡Suscríbete! ¿Coffee? ¡Hm! 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 Predator con procesador Intel Core i7. Disponible en Best Buy y Sam's Club. ¡Dare! ¡To be different! ¡Revel! ¡In the impossible! ¡Introducing a little anarchy! ¡Disrupting the natural order! ¡Because a hero lies in all of us! ¡Nothing is beyond your reach! ¡Claim your victory! ¡And go forth! ¡To conquer new worlds! ¡Prosaybete! ¡Organ eso! ¡Bepm Associate! ¡Yo voy a matar y sin al final! ¡Bist 649, Titan DeF差不多! ¡Muchas cosas! Bist 19. Puedes ponerse a삶. Abad les piensos... ¡Suscríbete al canal! 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 más airway se vien problemas, ¿no? Acaba de regresar de línea y otra vez está bajo de vida. Ya tiene menos de la mitad de vida, así que vamos a ver qué tal. ¡Uy! Cuidado, porque Flacoyo esquiva a Galletota. Impresionante lo que hace este muchacho. Regresando con sus propias sombras para poder salvar su pellejo. Ese muchacho que está contento con esa selección. Es muy cómodo, ¿no? El Flacoyo con el sed está muy, muy cómodo. A mí me dejan mi sed, pues yo lo uso, ¿no? Pues yo lo... Mientras tanto, bueno, vemos cómo ahora va a intentar entrar Rai. La parte inferior no va a lograr absolutamente nada. Va a quitar un ward y seguramente va a tener que volver a la jungla. Vamos a ver ahí, tratando de hacer ese pokeo de la karma que no conecta. Y muy inteligente también. Rápidamente, Italín, ¿no? Ve que Rai se va e inmediatamente va a su grompo para robar parte de la jungla rival. Así es. Así es. Está haciendo ahí el trabajo del robo. Y bueno, pues vamos a ver si eso también se nota en la cantidad de súbditos que tienen los jungleros, ¿no? Eso también puede ser bastante importante para subir niveles más rápido. Sí, sobre todo cuando ambos jungleros son jungleros que dependen un poquito de su itemización, ¿no? Gragas no están del juego temprano. Uy, vemos aquí a Airweb en problemas. Una vez más en contra, ya que tiene que utilizar su destello. Simplemente utiliza la definitiva, pero el daño no es suficiente para terminar con la vida de Airweb. Es que lo ha hecho bien también con esa ancla para salir de la distancia en la cual pudiera hacer un mayor daño ese fit. Y al final tiene que de todas formas utilizar su destello. Una herramienta menos ahora para Airweb. Sí, me parece que por esa misma situación ha tenido que gastar en hace unos momentos el teleport para regresar a la línea y no perderse de los súbditos. Y ahora, pues, tuvo que gastar el destello. Le está costando mucho el trabajo de la línea a Airweb. Así es, vemos de nuevo. Flacuyo, vean nada más cómo conecta la cantidad de combos. Es muy buena, pero tampoco lo hace mal Galletota en este momento. Lo que sí es que no tiene ya mucha mala. Con todo se mete Ray. Lo hace de buena manera. Ha vuelto al carril. Sin embargo, lo agarran muy mal parado. Se termina muriendo. Werekhan, que va a terminar cayendo. No, lo hace muy bien. Y va a terminar cayendo el soporte que le pasó al equipo. Qué bien lo hace Shenty. Ray gasta su destello y el panzazo y hace una iniciación bastante buena. Sin embargo, se meten demasiado en la torre. Uy, Airweb. Uy, Airweb. El peligro Airweb. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Adiós. Muy bien. Muy bien. Ahí la emboscada en el arbusto. Cuidado porque un Rangar en un arbusto es peligro. Sí, no lo habían visto. Entró por línea de buena manera. Así es. Y de hecho, embosca primero Jessie. Lo cual hace pensar a Airweb que puede quedarse un momento más. Y ese momento es el que termina costándole la vida. Utilizo la definitiva. Para farmear. Porque yo lo... Porque vamos sobrados, ¿no? Bueno, es que Jessie en ese momento sí que lo va. Ya lleva 20 minions de diferencia. Y cuidado porque Ray aparece. No tiene destello. Y que se va a golpear a Jessie. No va a pasar tampoco nada. No es como que Jessie se vaya a morir. En algo como eso. Simplemente trata de asegurarse de que no le haga más daño a esa torre. Y lo va a lograr. Así es. Se tienen que retirar. Bueno, lo que sí que es cierto es que bien termina haciéndolo Chemix en esa jugada. Salva a subcarrileros. Si bien es cierto que Wereka también lanza una curación que salva a ambos de morir. Muy bien lo que termina haciendo. Primero agarrando a ese Ray con la sentencia de muerte. Y después de eso, atrayendo con el desgarrar a un Ismamón que ya no pudo hacer absolutamente nada. Así es. Ismamón. Me causa conflicto su nombre. Ni modo. Así decidió ponerte y de hecho no rompe ninguna regla. Está muy bien. Está muy bien. Muy creativo ese nombre. Uy, cuidado, Placoyo. ¿A dónde te metes? Tota con muchos problemas. Mientras tanto, Chemix haciendo lo suyo. Mario Mi también en problemas. Te mete con todo Chemix. No confía en el Wereka. En el chavo. Yo me voy y me regreso. Uy, mientras tanto, El Wereka también en dificultades. Y talín que se pone la capa de héroe. Se empieza a comer el mundo. Sí que lo logra. Está a terminar corriéndolo hasta la cocina. Y esto que Fizz sigue farmeando. Y me parece que buscaban una emboscada en contra de Placoyo, pero simplemente se encuentra con Itali y pues decide regresar, ¿no? Sí, así es. Fizz como pez en el agua está allá arriba. Sí, solito farmeando. No pasa nada. Mis compañeros pueden en un 3 contra 2. No importa. ¡Oh! ¡Mario Mi! ¡Mario Mi! ¿Por qué? ¡Ismamón ahora en problemas! Veamos qué pasa. Mario Mi está muy, muy débil. Se mete con todo. Se come toda la definitiva. Pero aún así Gentix va a terminar con la vida del mismo. ¡Oh! ¡Qué buen gancho! ¡El juego que se está aventando Gentix! ¡Qué bien lo está haciendo, eh! Impresionante por parte de Shinixu su gancho que conecta. Ya lleva 12 asesinatos ese soporte, imagínate. ¡Ay no! Airwave. Airwave. Adiós. Airwave. ¿Por qué te quedas ahí? Tenía la definitiva. Simplemente la conecta. Ni siquiera se tuvo que haber metido, eh. La definitiva acabó con la vida de Airwave. Ya el daño que le está haciendo ese Fizz a Nautilus es bastante. Y es que Nautilus está tratando de ir por una segunda Doran, por Potis, pero es que no se está tanqueando en contra de Fizz. Fizz lo está deleteando. No, simplemente está optando por un poquito de daño, pero no está aguantando nada. ¡Uy! Llega Galletota en contra de Fizz. Fizz termina yéndose de buena manera. Simplemente después de derrumbar la torreta. Y ahora cuidado con Rai. Cuidado con Rai. Y cuidado con Rai porque está en problemas. Prende la definitiva a Italin. Italin se lo sacó todo. ¡Mira el daño! ¿Qué termina haciendo? Es impresionante. No va a ser suficiente para matarlo, pero sí que es suficiente para llevarse esa segunda mejora azul que ahora está en manos de Italin. Gracias por el azulito, le dice Italin. Buen Lish, chavos. Buen Lish. Y bueno, pues muy bien por parte de Jace eliminando a ese Nautilus. Y además que les da la primera torre, ¿no? Así es, se va a llevar a la primera torre. El primer dragón de los océanos va a ser también para Aztec Gaming. Vaya que está preparado Aztec Gaming. Ha venido a ganar y lo está haciendo de buena manera. Es otro Aztec Gaming al que habíamos visto las otras semanas. Son... O sea, sí, literalmente son otros. Sí. Pero fuera de eso. Es otra mentalidad. Es que Aztec Gaming venía a jugar y a ver qué pasaba. Y este Aztec Gaming está viniendo a arrasar. Así es. Y si siguen de esta manera los puedo ver enfrentándose en un mano a mano incluso con un White Garden, por ejemplo. Así es. Incluso la última partida que tuvo Aztec Gaming sorprendió muchísimo, ¿no? Porque tuvo una muy buena partida y en esta ocasión nos está demostrando que va mejorando el juego y que vienen a ganar, ¿no? Así es. Es que, es que... O sea, Aztec Gaming estaba en un buen puesto pero no en el mejor. O sea, estaba... Ahí más o menos, ¿no? Y de repente cambian a un par de jugadores no sé qué les hicieron. Sí. Eh... Decidieron incentivarlos. Les dijeron que... Que... Les iban a... A... A dar una nueva... Tarjeta de débitos y ganaban. No sé, no sé lo que pasó pero de repente es que... Es que vienen a estompear. Y están estompeando nada más y nada menos que al tercer lugar de la liga y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo bastante bien. Vienen muy motivados. Otra definitiva. Ay, Airwave. Airwave que... No está haciendo su día. No está haciendo su partido. Aquí tiene que gastar todo y no termina con la vida de Jessie bajo torre. Y... Y Jessie que también es una nueva adquisición y mira nada más cómo persigue a... Es que... También la selección de Piz ahí ha sido acertada. Así es. Ya lleva una diferencia bastante en los súbditos y no se diga en los asesinatos. Esa diferencia de oro... ¿Ya viste la diferencia de oro? Sí. 6.000 de diferencia entre... Así es. Es menor que a Cerrado aún así, ¿eh? Sí, aún así está un poquito el juego menos agresivo que la partida pasada pero aún así va muy bien para Azte Gaming en este momento. Lo que también no está... También es el hecho de que Zed todavía no haya conseguido ningún asesinato. Eso puede ser algo que ensombrece un poco el juego de ese equipo pero sí que lo están haciendo bien hasta el momento. Cuidado porque ya está ahí Italín una vez más. Ahí... Y Rai también esperando para la contra emboscada. Ambos equipos están ahí esperando con sus jungleros a ver si sucede algo más. Italín ahí escondido en el bush. No creo que pase nada. Creo que se van a terminar retirando. ¡Oh! ¡Fracuya! ¡Una vez más! ¡Oh! Cuidado porque aparece Rai. ¡Oh! Y agarran muy mal parado a Ismamón y luego falla Shentik de manera horrenda. Veamos si pueden terminar con la vida del soporte la curación por parte de Mario y a mí me parece que está de más. Así es. Le dan un poco de daño a Ismamón pero no pasa a mayores simplemente pues fue paniqueo. Así es. Fue como... ¡Ayuda! 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 ¡Se muere! ¡Se muere! Ayuda Pico Botón y ya está, ¿no? Bueno, termina gastando su curación de manera inoportuna. ¡Uy! Muy cerca. Muy cerca de agarrar a Rai. Ya no está el junglero. Es un 3 contra 2 y aún así no se agüitan estos muchachos. Siguen hacia adelante. Saben que tienen la ventaja en este momento. Rai ahora que se trata de entrar sin embargo ya está bastante cerca ahí Talin. No me parecería una buena idea de el junglero de Ateris. Así es. Ya está en 7000 la diferencia de oro al minuto casi 15. Está bastante difícil para Ateris. Sí, la verdad es que no han logrado descifrar el juego todavía. Sin embargo, sí que ha reducido la diferencia en cuanto a la partida anterior. Veamos si tienen lo suficiente como para hacer alguna diferencia. No tiene mana ya Mario Me. Y Wereka sigue presionando con todo lo que tiene. Mira nada más. No le importan los súbditos. Él quiere pegarle al negro. Me parece Jace no sé si está buscando alguna iniciación o algo. Está en su base quieto. A lo mejor va a buscar alguna teleportación. Ahí está la teleportación. Ahí llega Fit. Ahí está la teleportación. Fit llega. Llega también muy bien la teleportación. Vamos a ver si pueden hacer algo. Agarra Shentic con una muy muy buena tendencia de muerte y Talin en problemas. Termina viviendo por poquito y está ahí cuando Shentic llega a sacarle escoba. Llega Flacoyo pero es que son tres. Hasta el momento es un dos contra cero que va ganando en este instante a este gaming. Va a caer la torreta que Indic se mete con todo. No ha logrado conectar pero sí que se ha llevado a uno la definitiva por parte de Cecilian. También se llevan a Shentic y esto está muy bien pero termina muriendo a manos de Flacoyo que simplemente tiene que lanzar su definitiva. Muere una vez más también Airwave. Han muerto todos. Han muerto todos. La Mario Mii pues se había ido porque ya se había muerto desde el principio. Ya se había muerto. Ya se había muerto. Pero se murió. Fue un exterminio prácticamente. Fue un 5 por 1 que ha ganado el equipo de Aztec Gaming dominando totalmente a Ateris. Ateris que tiene que reaccionar de alguna manera porque vaya que no ha logrado hacer absolutamente nada contra un Aztec Gaming que les está partiendo la cara. Bueno, al menos lograron retener el equipo de Aztec Gaming se había muerto azul. Este es mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te lo quieres llevar? Le dice. Tú no tienes Smite. Tú no tienes Smite. Yo si tengo Smite dámelo, ¿no? Estuvo muy bien propuesto por parte de Aztec Gaming. Uy. Definitiva que no conecta. Estoy casi seguro de que la única cosa que quería Jesse era tomar esas cosas para recuperar vida y poder pero volvió al base. Volvió al base. No sé, falló la definitiva entonces. Pues sí, falló la definitiva pero estuvo muy buena propuesta esa jugada por parte de Aztec Gaming. Hace Jesse la teletransportación desde la base y bueno, se hacen muy arriesgada. Se meten bajo torre pero resulta bastante bien para ellos y bueno, se llevan una tercera torre. Así es, vemos ahora cómo comienzan a hacer el juego a la Lion, ¿no? Ya se llevaron las dos torretas. Primero la torreta del carril superior luego la torreta del carril inferior y ahora van y se posicionan todos listos para llevarse la torreta central. Esto lo único malo es que causa clown fiesta, ¿no? Causa el hecho de que comienzan a hacer este aram en el centro no es tal vez la mejor opción. Ya vemos también a un italín perfectamente posicionado para tratar de llevarse este dragón me parece una mejor idea. Así es, ahorita van a tratar simplemente de empujar un poquito el carril central mientras Jace está en el carril superior haciendo el empuje y ese Rengard tranquilito, ¿no? Tranquilito. Cuidado porque Jesse no tiene teleportación, no está entrando, Ray, me parece que podría entrar, es un 3 contra 5. Y ahora no. No, simplemente aseguran el dragón. Debieron de haber podido entrar cuando eran un 3 contra 5, después de eso mandan a Nautilus a la parte superior donde no puede contra Fizz, Nautilus no está podiendo contra él y aparte de eso regalan el dragón simplemente por visión. Así es, va a ser muy difícil para Erwer contestar a ese empuje que le va a hacer Jace, así que bueno, vamos a ver cómo intentan los chicos de Ateris responder. Vean nada más, Jesse básicamente bajó la torre del enemigo, no le importa nada y a este muchacho es que ya tiene un daño tremendo, ¿no? Y bien es cierto que se agarran a Jesse y sigue siendo blandito, blandito, pero es que para agarrarlo está complicado. Así es, 5 a 0 va ese Fizz con una diferencia de 40 súbditos contra 0-4 de ese Nautilus. Vean nada más, se mete entre 2 y aún así sale vivo, va a vivir para contarlo, mientras tanto Galletota en problemas, agarra a Nahuereca, está muertísimo, no, termina sobreviviendo por un poco, gala a Galletota, me parece que falla la definitiva Shentic y ahora todo depende de Flaccollo. Shentic está muerto. ¡Ay, Shentic! ¡Ay, Shentic! ¡Ay, Shentic está muerto! No hay forma. No hay manera de salvarlo. Pero no pasa nada Galletota que tiene que gastar su teleportación arriba porque llegaba de repente Italin y ahora, ahora que no hay teleportación se viene la contraenfant ofensiva por parte de Wereca. Esta torre que va a terminar cayendo. ¡Oh! ¡Se mete Italin! ¡Está loco! ¡Está loco! Se ha metido Flaccollo también, lo han detenido con un pastado pero aún así termina llevando a Sismamon. Cae de nuevo Jesse excelentemente llevándose a la DC. Tenía la protección de Cillian. Se van a llegar a Graz. Cillian se mete con todo definitiva por parte de Airwim que no va a ser suficiente porque Gigi ya lo que pega lo que pega a este pescado Cachetota que va a ser el siguiente en caer. Exterminio por parte del pescado pero es que es que es que no están metiendo ni las manos mi querida Giselle. No están respondiendo a Teris simplemente Italin se mete a la jungla enemiga y preparan una emboscada que les resulta en otro exterminio muy bien propuesto por parte de Aztec Gaming. Están haciendo otro Stomp es que parecía que se nos volvía un poco loco flacoyo ¿no? Sí. Pero después tira ese flash ofensivo mata a a a parece que a Ismamón y después de eso regresa suficientemente bien como para no ser asesinado y de ahí cae de buena manera Huereca a hacer paro entra Italin entra Jaycee y Jaycee nada más tiene que pasar la escoba para poder llevarse el exterminio y con ello también la torreta le salió barato incluso Italin se había quedado bastante crítico de vida pero no fue suficiente el daño de Ateris para poder eliminarlo Flaccoyo le robó todos los minions a a a a a a a a así es se está llevando todo uuuy otra definitiva uno contra dos que se vea dice Jaycee el tonel explosivo que tiene que caer va llegando Stilean mientras tanto Mario en contra de Flaccoyo tiene que gastar ese destello uuuy está muerto está muerto está muerto solamente tuvo que presionar un botón se la regaló ooooy Ismamón atrapado veamos si puede salir de ahí yendo y ten problemas tiene que gastar su destello huereca tiene que morir termina muriendo y Tallinn es el siguiente tiene que gastar su destello porque se moría definitiva por parte de este auxilio es que Tallinn está muerto ahí está la linterna no lo van a dejar tomarla es un 2 por 0 ahora inmediatamente reacciona a Teris porque le ponen la linterna y ponen ahí dos wars y no la tocas y no te vas en el chavo mientras tanto Jessy que ya está ya da miedo ves a este pescado en la noche en la calle y le das tu cartera te pasas del otro lado de la banqueta te pasas del otro lado de la banqueta claro porque eso tiene un montón de sentido si ya está bastante fuerte ese Fizz 8-0 es difícil de agarrar es complicado si es complicado con su salto me parece ser que a Teris está perdiendo un poco de tiempo tratando de cazar al Fizz porque mientras pues hasta Gaming está aprovechando para empujar otras líneas incluso ahí ves al Thresh empujando la línea de que hayan matado a 3 personas uy se le reinició a Huereca que troll que troll se siente feo cuando se te regresa al red hay cosas muy troll en este mundo y le pasa hasta a los profesionales como estos chicos vimos hasta los mejores me parece que fue fue en la liga latinoamerica norte en la final no, no, no fue en la final vimos un un mal sahar después de haber exterminado a sus enemigos queda con nada de vida se pone en el lugar donde estaban los garrabazos haz de cuenta donde está ahorita Ray y tiene un bicho fuera y de repente reaparecen los garrabazos mientras él estaba mientras él estaba vaqueando el bicho le pega y los garrabazos lo matan y gracias a eso pierden la partida hay cosas muy random en LOL y a veces pasa ni modo y pasa hasta con los mejores y pasa con los mejores como ahorita lo vimos son ciertos descuidos que pasan pero bueno ni modo así pasa muchachos vemos ahora como comienzan ya a ganar terreno en esta jungla es que Ateris no está reaccionando trata de repente de dar algunas pataditas de ahogado mira ahí viene la emboscada por parte de Flacoyo me parece está flanqueando por los lados se han llevado ya toda la jungla y se llevó el rojo un fist porque también eso tiene mucha lógica lo van a llevar ahora el varón veamos que pueden hacer Flacoyo que no está esto puede ser peligrosísimo no tienen que dejarlo lo dejan no 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 esto está muy mal hecho esto está muy mal me parece que ya se dieron cuenta no pero es que mientras tanto Flacoyo está manteniendo a raya a todo el mundo llegan a Otillus no lo saben no tienen visión se lo han llevado sin el ADC sin el midlaner bien mal que está jugando Ateris es que no tenían visión no tenían visión pero me parece que estuvo muy bien hecho por parte de Huereca estaba haciendo la distracción así como que estoy en mí pero es que lo debieron imaginar pero Ateris no lo pensó no tenía visión en esa parte del mapa y bueno termina siendo un varón para Azte Gaming así es muchachos varón extra para Azte Gaming que comienza a cerrar esta partida a Jessy que se lleva sin ningún tipo de problemas la torreta grado 2 del carril superior van a llegar todos a por él pero es un pescado y no le importa nada 5 mientras tanto Flacoyo abajo no así es hay 2 arriba y no pueden detener a Jessy y Flacoyo abajo como en su casa y Talin haciéndose el dragón me parece está ahí muy tranquilito nadie lo molesta ¿por qué? no lo sé de hecho ese dragón ya no tiene mucha lógica pero fue así como oye y si hago el dragón suena bien ¿no? bueno lo iré a solear otra vez porque ya van 2 que se solearan porque ya van 2 veces pues me hago el dragón ¿no? pues otra vez pues otra vez alguien me dijo que para hacer buen jungla hay que hacerse el dragón yo me lo hago nadie me dijo que tenía que avisarle a mis compañeros yo tranquilito Guereca sale ¡oh! mira nada más Gentix ha estado impresionante que alguien le dé el MVP a este muchacho y Guereca que simplemente tiene que apretar un botón otra vez mira yo creo que Gentix se llevaría el MVP sin problemas si Jaycee no estuviera jugando hoy mira nada más lo que hace Jaycee se lleva otro Airwave problemas Gentix que quiere matar porque es un soporte asesino Airwave que termina muriendo una vez más a manos de Fizz 10 0 6 Jesse alguien detenga esta matanza ya por favor mira solo veo una posibilidad en el hecho de que gane el día de hoy a Teris y es que caiga un rayo en este momento y desconecte a los 5 jugadores de Aztec Gaming es que es que ya no se puede es que no han jugado o sea ha sido un partido para un solo lado y es que Aztec Gaming ha jugado un partidazo mira nada más cae una vez más Zilean va a terminar ni siquiera logra revivir ni siquiera logra tirar su definitiva sobre sí mismo muere nada más están cerrando la partida pescado para Airwave que va a ser pescado también por la sentencia de muerte por parte de Shematic se meten con todo muy buena linterna para evitar el daño Ismamone problema se mete con todo y Thalyn va a terminar cayendo Shemix pero también lo va a hacer ah no no lo hizo pensé que se moría Thalyn está en problemas y Thalyn se muere Jessie tiene que salir para atrás cuidado porque se nos viene la remontada viene el comeback muchachos dicen que quieren acabar con esto pero no los quieren dejar los super subitos haciendo el trabajo ni siquiera son super subitos son subitos normales arriba arriba pero no les importa ellos quieren acabar la partida quieren ser los héroes Shennix impresionante con esos ganchos conectando uno tras otro está bastante bien jugada por parte de ese Thresh y te digo sería el MVP sin duda alguna si si no estuviera jugando Jessie en la parte superior porque Jessie que está dando un partidazo o sea yo no sé de dónde sacaron con este muchacho sé que no estaba aquí hace una semana y sé que se corona como uno de los mejores top laners de la liga así es así de sencillo en dos partidos en dos partidos está haciendo algo impresionante definitivamente ha sido la diferencia para State Gaming en este muchacho digo yo no sé si Airwave jugó muy mal que no lo creo porque la verdad es que no me pareció no me pareció que jugara tan bien tampoco esa partida Airwave pero es que es que Jessie jugó muy bien muy bien muy muy bien bastante bien Airwave lo estaba haciendo bastante bien en partidas anteriores sin embargo bueno pues en esta ocasión no pudo sobresalir así es vemos a Shemix metiéndose una vez más Ray en problemas Shemix que es aturdido pero es que Jessie se va con todo en contra del ADC no le importa nada va a terminar está esperando nada más a que se acabe el efecto de Zillian no lo logra termina muriendo antes y esto es ¿qué tenemos mi querida Giselle? tenemos un GGG por parte de Aztec Gaming la sorpresa del día de hoy la sorpresa que da Aztec Gaming ha acabado con Ateris y lo ha hecho de una forma fulminante 2 por 0 para el equipo de Ateris que simplemente ha estado impresionante pero bueno pero bueno pero bueno dijimos que teníamos sorpresas y somos personas de palabra mi querida Aiselle dime teníamos un concurso ¿te acuerdas? así es ¿de qué se trataba el concurso? teníamos una dinámica en Twitter ¿no? tenían que mandar una fotografía con esta frase ¿no? y bueno pues ya estuvieron mandando sus fotografías estuvieron colaborando y nosotros ya tenemos un ganador un ganador y soy yo gracias gracias muchachos no lo hubiera logrado sin ustedes no soy yo ¿me estafaron? lo siento mucho pero no rayos ok entonces dime Giselle ¿quién fue esa persona que me robó mi legítimo derecho a ganar el día de hoy? bueno pues esa persona fue Shadow Nietzsche muchas felicidades nosotros vamos a contactarte por inbox para poder darte los detalles de tu premio y muchas gracias a todos por participar así es muchachos recuerden que vamos a seguir haciendo dinámicas todas las semanas pero bueno bueno Giselle todo lo que tiene un principio lamentablemente tiene un final aunque nos duele nuestro corazón y quisiéramos seguir casteando aquí hasta las cinco y media de la mañana yo sé que ustedes también tendrán otras cositas que hacer entonces entonces muchachos vamos a despedirnos ahora vamos a despedirnos ahora muchachos nosotros regresamos también recuerden que regresamos el día de mañana con Halo regresamos la próxima semana también con más partidas ustedes pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales a través de Facebook como Liga Mexicana de Videojuegos a través de si es cierto muchachos acaban de decirme que Halo fue ayer es que yo vivo en un tiempo diferente ustedes no me comprenden yo voy a ver la repetición de Halo mañana por eso yo los voy a ver ah ok si claro confusión si claro claro pero bueno ustedes estén al pendiente de todas nuestras redes sociales a través de Facebook como Liga Mexicana de Videojuegos a través de Twitter como LMBMX y a través de todas esas redes sociales ustedes pueden ver cuándo son los partidos vamos a poder estar transmitiendo en vivo vamos a estar en contacto con ustedes y también por qué no con muchas muchas dinámicas yo soy Mozart el día de hoy estuvo Giselle conmigo la vamos a ver aquí más seguido muchachos entonces bueno también mándenos sus comentarios qué les parecieron los nuevos casters del día de hoy ya me están robando mi trabajo ya saquen ese manco quién es ese vato muchachos nosotros nos despedimos muchas gracias por participar con nosotros por estar comentando en Twitch muchas gracias por todo el apoyo y bueno esperemos que haya sido de su agrado estas partidas del día de hoy nos estaremos viendo con más de League of Legends la siguiente semana y Call of Duty ¿no? el lunes Call of Duty y el lunes y bueno muchachos nosotros nos despedimos hasta la próxima hasta luego Predator con procesador Intel Core i7 Disponible en Best Buy y Sam's Club ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!